Buenas noches. Buenas noches. Queremos agradecerle infinitamente, le habla el director del programa periodístico Prensa al Día, desde la capital región de Apurímac, Abancay, Apurímac, donde está ubicado en Apurímac, yacimiento cubrido más grande. Estamos ya enlazados a través del hilo telefónico con la señorita Anaí Barrio Nuevo, quien tiene el cargo de editora y miembro del jurado calificador de este concurso que viene convocando, el quinto concurso de Ocitrán. Muy buena noche, lo escucha toda la región de Apurímac. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por esta comunicación. Es muy especial poder hablar con Apurímac. Tengo entendido que se está convocando a un concurso, en este caso del organismo supervisor de infraestructura, en este caso Ocitrán. ¿De qué se trata propiamente dicho este concurso? Correcto. Como dijiste hace un momento, es la quinta edición del concurso Ocitrán Contigo por las Jotas del Perú, que es un concurso convocado por esta institución dirigido a escolares y a profesores de todas las escuelas del Perú, tanto públicas como privadas y que busca fomentar, digamos, la creatividad literaria y la escritura a partir de cuentos referidos a la infraestructura en transporte. El tema es enfocado básicamente en temas de cuentos de infraestructura, me dice, de infraestructura vial. Sí, correcto. O sea, exacto. Carreteras, bueno, no solamente, bueno, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrovías, la línea 1 del metro en Lima y una hidrovía que está ubicada en la zona amazónica, ¿no? La idea es, motivados por esto, los escolares, bueno, investiguen acerca de qué cosa significa la infraestructura, cuáles son sus usos, cuáles son las ventajas y reflexionen sobre las ventajas de contar con cierta infraestructura que, como sabes, es una de las características más requeridas para el desarrollo, ¿no? Entonces, este año el concurso está dirigido a escolares de primero y segundo de secundaria. Y la pregunta iba, ¿por qué necesariamente ese segmento de primero y segundo grado de secundaria, tanto de colegios nacionales y particulares? ¿Por qué se ha segmentado? ¿Hay alguna razón, algún motivo? Sí, bueno, es para darles, digamos, igualdad de condiciones a todos los escolares que participan este año, porque otros años el concurso ha estado dirigido, digamos, a escolares de quinto y sexto grado o de cuarto y quinto de secundaria, y así cada año, digamos, se busca un segmento diferente. También tengo entendido que este concurso también, la invitación está hecha para maestros también, en este caso del ámbito nacional. ¿Sólo también maestros de primero y segundo o para todos los maestros? Bueno, para todos los maestros, para todos los maestros. La diferencia es que los escolares de primero y segundo de secundaria deben presentar un trabajo de una extensión máxima de dos páginas, mientras que los profesores tienen una extensión máxima de cuatro páginas, ¿no? Y entonces, bueno, es un trabajo mayor, por, bueno, son personas ya adultas, ¿no? Así que, bueno, en realidad, Freddy, lo especial de esta comunicación es poder invitar a todos los escolares de la región Apurímac, en el departamento de Apurímac y obviamente de la ciudad de Bancay, a participar, a investigar sobre las carreteras, los aeropuertos, los puertos con que cuenta nuestro país, o que están específicamente en su región, y a inventar una historia o tal vez contar de manera literaria una experiencia propia relacionada con esta infraestructura, y a enviarlo, para enviar su participación, y primero busquen las bases que están en la página web de Ocitran, que es www.ocitran.gov.pe, y, bueno, una vez que tienen su cuento redactado en formato de Word, pueden enviarlo al correo concurso-cuentos-arroba-ocitran.gov.pe. Es un proceso, digamos, bastante sencillo, y ojalá que, digamos, todos los escolares de la región Apurímac se miden a participar. Señorita Nayib Barrio Nuevo, quería preguntarle si de alguna forma ustedes tienen algún convenio o algún nivel de coordinación, propiamente dicho, con el Ministerio de Educación, con las direcciones regionales de educación en las regiones, toda vez al inicio usted hablaba sobre, en este caso, sobre la creatividad literaria, y sabemos que estamos en un país tan venido a menos de valores, de cultura, se lee muy poco, la creatividad también es muy poco, entonces me parece pertinente e interesante este concurso. Tienen pleno conocimiento las direcciones regionales de educación a nivel del país y el Ministerio de Educación, ¿cómo van las coordinaciones? Esto más bien se coordina también con un representante del Ministerio de Cultura, del área de lectura y el área del libro del Ministerio de Cultura. Por supuesto, los objetivos de este concurso están alineados con, digamos, lo que propone el diseño curricular nacional a través del Ministerio de Educación, porque sí, y bueno, en realidad yo quería comentar que pese a la impresión que tenemos de que cada vez que se lee menos, en realidad en el Perú cada vez se lee más, y creo que justamente los chicos, los alumnos de edades escolares son los que más lo hacen, ¿no? Eso, bueno, nos indican las mediciones y, este, bueno, el trabajo que ha hecho sostenidamente el Ministerio de Educación en los últimos, digamos, 20 años ha apuntado a eso, ¿no? Así que, aunque a veces parezca que todo está, digamos, en contra, no es así. Y justamente este concurso de Ucitrán busca estimular este aspecto, ¿no? Porque si no hay estímulos, por ejemplo, para, digamos, el premio de este concurso es que los cuentos van a ser reunidos en un libro e impresos, además, en seis idiomas del Perú, no solamente en español, sino también en el Quechua, en Aymá, en la Sánica, en Aguajún, para que todos, digamos, de diversas, este, todos los hablantes de diversas lenguas en el Perú puedan también acceder a ellos de manera impresa, y también esto sirve como una herramienta de, digamos, de promoción de la lectura en sí, en cualquier idioma de los que se habla en el Perú. Entonces, para un chico que participa en este concurso, ver su cuenta impreso, yo creo que es un estímulo enorme que va más allá de cualquier, de cualquier otra cosa, digamos, material que pudiera, pudiera brindarse. Bueno, y otro aspecto, usted ha hablado de un cronograma que está seguramente en el link, en la página web de Ucitrán. Correcto. Pero, sin embargo, y está haciendo esto una entrevista, ¿podría resumir el cronograma en este caso? Correcto, sí, este, mira, los escolares, como comenté, pueden escribir su cuento en un formato de Word con un máximo de dos páginas, con las características que están detalladas en las bases, que simplemente es que sean en página 4, en tipo de letra, y enviarlo a través del correo que mencioné antes, y podría repetir que el concurso, cuentos, concursos, guión bajo, cuentos, arroba, ocitran.gob.pe, y enviarlo entre el día 5 y el día 18 de septiembre de 2022, este año, ¿no? El próximo mes, o sea, que tienen varios días para imaginar y para ir planteando, ensayando un borrador y luego poder cumplir sus trabajos para enviarlos entre esos días, ¿no? Y el concurso, digamos, el fallo del concurso, los resultados van a ser publicados el 14 de octubre. Señorita Anaís Barrio Nuevo, le agradecemos y le ponderamos, en este caso, de comunicarse con toda la región de Apurímac, como usted sabe, la accesibilidad a la región de Apurímac es tan difícil, no tenemos real, principalmente a la capital, región de Apurímac, Abancay, no tenemos un aeropuerto, sería un tema tan importante que también en este cuento se pudiera tomar una temática, tenemos una vía de evitación, que es un sueño acariciado de parte de la región de Apurímac, que está en tres partes, hoy, mañana y nunca, está en construcción, y tenemos distintos temas que realmente esperemos que los jóvenes, a través de esta entrevista que se sociabiliza, y toda vez Sol TV, el Canal del Sur, está pasando de forma gratuito, toda la invitación, el Spok, el IN, se trata de contribuir, en este caso, como parte de nuestra deuda social. Su palabra final y sus saludos para toda la región de Apurímac. Muchísimas gracias, Freddy, por esta conversación, y comparto las inquietudes que tienen ahí en Apurímac, referidas a la infraestructura, y creo que, digamos, es una demanda también en otras regiones del Perú. Justamente a través de este ejercicio de escritura que pueden hacer los escolares de su región, también será una oportunidad para reflexionar sobre esa demanda. La literatura está hecha para eso también, para cuestionar y plantear también alternativas. Muchísimas gracias y... Muy buenas noches. ...y luego invitar a los escolares de su región. Buenas noches. Ocitrán, contigo en tu ruta.